¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Nos seguimos tratando como amigos. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué querés ser? Amigo, amigo. Gracias por venir. ¿Qué es? ¿Recordás? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás la Argentina devorada? A ver, sí me acuerdo. Todavía no está a la venta, va a estar a partir del 20 de marzo en librerías, pero te traje un ejemplar para vos. Para mí. Gracias, ya me salió el fin de semana. Eso me lo morfó en dos o tres días. Estoy esperando eso. No creo que tres días, pero bueno. No, yo me leo rápido, salgo domingo intenso. Si el libro es bueno, yo descuento que va a ser un best-seller. ¿Estamos bien o estamos mal? De la última vez que viniste, hace 20 días. Estamos igual, ¿te acordás de eso o no? Acá hablaste de un 35% de pobreza, cosa que casi me desmayo. Sí, bueno, eso no ha cambiado sustancialmente. No cambia nada. Te diría, en los últimos 20 días, probablemente la sensación que tengo es que hay que ser prudente con el crecimiento que va a tener la economía. Yo creo que va a crecer la economía, pero cuánto va a crecer me parece que todavía. Hoy es un tema de discusión. Los números de febrero no han sido buenos en cuanto a actividad económica. Y sobre la inflación, yo ahí ratifico mi sensación que vamos a estar entre 21 o 23% de inflación. Lo cual es lejos de la meta del Banco Central, del 12 al 17%. Digamos el 17, ¿no? Lo que esperaba. No, el Banco Central tiene una meta. 12. 12 barra 17%. 12 era muy bajo, me parece. 12 me parece... 17 uno podía decir, pero está bien. Es poco probable. 17 es algo más probable que el 12. El 12 yo lo descartaría. ¿Vos decís 21 o 22? Pero me parece que va a estar un poquito más arriba. O sea, está lejos de lo que suponían ellos. Sí, 4 puntos es bastante. ¿Y por qué? ¿Qué falló ahí? Bueno, yo creo que el gobierno subestima el impacto que el agujerazo fiscal que tiene provoca sobre la demanda de dinero, dado que la inflación es un fenómeno monetario. Con un agujero fiscal de 8 puntos del producto como el que tenés hoy, nadie se vuelve loco por invertir acá. La economía no está explotando. Si crece en parte es por lo malo que fue el 2016 este año. Entonces, el poder destructor sobre la demanda de dinero que tiene este déficit fiscal, me parece que el gobierno lo subestima. Además, creo que subestima el impacto que en el corto plazo tiene el ajuste de tarifas, la devaluación que hubo el antiaño pasado, fin de año, digamos. Entonces, el gobierno subestima el impacto negativo que tiene un déficit fiscal como este y los ajustes de tarifas sobre la tasa de inflación. Más allá que yo creo que, es un tema muy técnico tal vez, pero la verdad, el inflation targeting o este mecanismo de metas de inflación donde vos tratás de bajar la tasa de inflación manejando la tasa de interés es para países donde el sistema financiero tiene una profundidad, una penetración muy grande y donde las tasas de inflación son muy bajas también. Pero vos tenés el 40% de la economía en negro acá, que se maneja con efectivo. Por lo tanto, el poder que puede tener un toque de la tasa de interés del Banco Central sobre la tasa de inflación es menor. Yo creo que ahí están los problemas de mismatch, de desconexión entre metas monetarias y déficit fiscal. ¿Tu joven es mejor que los muchachos anteriores? Igual, mismo camino. No, es lo mismo. Lo mismo, ya acá no cambia nada eso. No, la verdad que no. ¿Cómo se llama esto que están haciendo, esta política y política económica? ¿A dónde vamos? Ya te lo dije yo. Va, lo digo en todos lados. Esto, económicamente hablando, es kirchnerismo y buenos modales. Ah, lo dijiste, sí, es verdad. Siempre decís eso. Están tratando de que lo anterior más o menos flote, ¿no? Esto no es un gran cambio. No, no es nada de cambio, nada. Poquito. Te repito, esto es ajustar un poquito lo anterior para que no explote. ¿Y por qué optaron por eso? Porque el país quiere esto. El país no quiere grandes cambios. No hay consenso para hacer cambios. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, el país ayer casi que le pide una huelga, un paro. Bueno, pero eso es política. A ver, los salarios reales este año van a crecer un poquito, a lo mejor. El año pasado cayeron, pero el año pasado cuando caían no le hicieron ningún paro. Este año que están creciendo un poco, que van a crecer un poco, le hacen un paro. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver con la economía, lo de ayer. Es un tema político, año electoral. Pero no hay conexión entre lo de ayer y la economía. No, 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 no. El empleo, yo te diría, siendo objetivo, se destruyó empleo durante gran parte de 2016, pero el segundo semestre, siendo realista, no se destruyó más empleo ya. El macrismo te dice que ya se crea empleo, pero bien medido no se ha destruido. Ni se destruyó ni se creó nada. Estás ahí, dejaste, el empleo venía cayendo y dejó de caer. No, los cortes o lo que la gente pide son por los más grosalarios, ¿no? Los docentes pelean por la diaruca que gana, o nueve. Bueno, ese es el tema educativo. En el tema educativo yo creo que, a ver, a la Argentina hay que cambiarla, yo ya te lo dije antes, hay que cambiarla a 180 grados. A ver, en el tema educativo, lo que tenés que hacer, en lugar de dar un subsidio a la oferta, es el sistema de voucher, donde vos el subsidio se lo das al chico que va al colegio y la escuela del Estado compite con la escuela privada. No este manicomio donde los chicos que van a la escuela pública están a merced de los varadel de este mundo. Vos tenés que subsidiar la demanda, o sea, luego de que haya una escuela, a la cual vos vas gratis, que el crédito lo obtenga el chico que va al colegio y el papá decide a qué colegio va el chico. Y tiene el voucher que es un crédito contra lo que le cobra el colegio. ¿Cómo es operativamente? El maestro que tiene que ver con eso, nada. Nada. ¿Y el maestro qué cobra? Cobra del Estado, si la escuela es estatal o si es privada, cobra el privado. Lo mismo, seguirá cobrando 10.000. Es cambiar el objeto del subsidio. Sí. Pero con lo cual es activar la mafia sindical, ese es el tema. ¿Por qué los sindicatos no quieren el sistema este de voucher? Que es lo mismo, digamos, para el chico. Porque acá lo que importa, si vos querés subsidiar la educación, si la querés subsidiar, que no es obvio que tenga que ser así, que el subsidio sea la demanda al chico que va al colegio, no al colegio. Porque el colegio queda a merced del sindicato. No así si vos subsidias la demanda. Bueno, cada gobierno decide su educación. No, bueno, pero esto que está pasando con la educación no es poca cosa. Vos decís que está a manos de mafias. Bueno, los sindicatos, no sé si mafias, pero que están desconectados de las necesidades de la sociedad. A ver, el sindicalismo educativo argentino no tiene ninguna autocrítica para hacerse con la destrucción que marca cualquier estadística que hay en la educación argentina. O sea, si la educación está destruida, y yo creo que no hay duda que lo está, cuando vos sometés a la Argentina a cualquier estándar internacional muestra un declive formidable, acá los actores de esto se tienen que cuestionar, ¿no? ¿Quiénes son los docentes? El Estado, para las escuelas públicas, los docentes de las escuelas públicas y también en el sector privado. La escuela privada no es que tampoco es la mejor escuela del mundo, ¿no? Pero digamos, el sindicalismo docente, ¿qué tiene para decir sobre la caída en la calidad educativa de Argentina? ¿Nada? Estaba mirando porque después de vos vienes y León y se lo iba a preguntar. Es una buena pregunta para hacerle a quien fue ministro de Educación en un rato cuando venga. Es una buena pregunta. Y así que en general no ves ningún cambio. Estamos igual que vas a venir dentro de 20 días, vamos a estar igual. No, no sé si en 20 días te digo lo mismo. Hoy te digo cosas no demasiado diferentes de las cosas que te dije hace 20 días. La economía tiene chances de crecer algo. Yo creo que vamos a discutir mucho, aparte del año, cuánto se va a crecer. Es un crecimiento que la gente no lo va a sentir. Ah, bueno. La temperatura ambiente no va a cambiar mucho respecto de los últimos seis meses en lo que queda del año. Porque es un crecimiento pequeño, porque venís de una caída grande el año pasado. De más del 2% es una caída fuerte la actividad económica. Y este año si creces, crecerás 3, 3,5. ¿Me entiendes? Estás recuperando lo que perdiste el año pasado. Eso se dijo, 3, 3,5. Más que eso se dijo. Puede ser, no. O si que no llega. Con lo cual tenés mucha dispersión entre sectores, ¿viste? Vos tenés sectores que están cayendo muy fuerte y sectores que están creciendo también. Pero tenés mucha dispersión. Cuando hay tanta dispersión no se siente en la gente la mejora, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esto que está pasando en parte es por la herencia que se recibió, una pésima comunicación del gobierno de la herencia y es la falta de deseo de cambiar en serio. ¿Te puedo hacer alguna pregunta, muchacho? ¿Cómo no? ¿Vos sos de ustedes amigo? Sí, muy amigo. O sea, por eso quiere chupar la media. No, no, por eso no hace mucho tiempo con Pepe. Pregúntale, pregúntale. En particular lo que te quería preguntar, que tiene que ver con esto que hace el gobierno, es por qué crees que este gobierno, que habla tanto de la inversión, no toma medidas pro inversión. Yo creo que este es un gobierno que está desesperado por ganar las elecciones este año. Y la inversión requiere de paciencia, de ahorrar, de pensar un proyecto. Cuando vos estás desesperado por ganar una elección, echás mano a lo más fácil que hay, que es darle manija al gasto público, que es lo que están haciendo. Y eso es anti-inversión. Entonces, ¿por qué no hace algo fuerte pro inversión? Porque están desesperados por ganar las elecciones de una manera que se podrá justificar en el corto, pero injustificable en el largo. Cuando te hablaba, te habló por la lluvia de inversiones que dijo el gobierno, que iban a llegar. Y no hay lluvia de inversiones. No hay lluvia de inversiones. Y la otra, te voy a decir por el otro lado, ¿por qué crees que toma medidas que van en realidad en contra del aumento del consumo, que desfavorecer el consumo? Caso muy particular, el tema reciente de los precios transparentes. Bueno, ¿por qué? O sea, tu pregunta es, ¿por qué aparentemente quieren fomentar el consumo y toman medidas anti-consumo? Exactamente. Bueno, esa puede ser una medida en el corto plazo, anti-consumo, pero yo te podría hablar de otras medidas pro-consumo, como la ley de autopartes, este programa de crédito asociado a las pymes. Me parece que está mixto. El problema es que son todas cosas muy de corto, ¿no? Claro, pero digo, vos tomás una medida para, teóricamente, fomentar el consumo con precios transparentes, y lo que te hace es que en febrero se te cae la venta, a través de la financiación de tarjetas, aproximadamente un 20%. Sí, acá hay. Bueno, ha subido algo la venta de precios de contado, ha subido algo la venta, ¿no? Pero sí, en el mix, en promedio te cayó la venta. Bueno, y ahí en eso que hablás vos de efectivo, está el tema también que el Banco Central busca que de alguna manera la gente no haga tantas transacciones en efectivo y vaya por el lado de los medios electrónicos, pero vos manifestaste que prácticamente entre 35 y 40% de la economía está negra. No me parece que es un delirio, la verdad, francamente, pretender meter en un nuevo carralito a toda la sociedad para que haga todas las transacciones bancarias desconoce toda la economía en negro que hay, con lo cual está diciendo que querés cazar más en el gallinero de lo que ya estás cazando. Porque ¿quiénes vamos a terminar haciendo más transacciones en el sistema bancario? Que es lo que estamos en blanco. ¿Qué tal negro no va a entrar? Bueno, señor. Me parece que es desconocer una realidad, ¿no? La verdad que podrían disimular menos que quieren recaudar más, porque eso es más recaudación del impuesto al cheque. ¿Me da mi libro, por favor, que me lo trajo? Sí. Gracias. Me ha gustado otra vez, José Luis Esper, que es él, la Argentina devorada. Tiene una dedicatoria. Muchas gracias. Muy amable. Un placer. ¿Puedo lo leerlo el fin de semana? Sí. He leído más grande. Este tag es grande, es lindo, pero me imagino... El título es muy atractivo. Que tenga suerte y que lo venga. Gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.